Ya entramos en la fase de mitigación. No quiere decir que el virus esté mitigando. Quiere decir que hay que tratar de mitigar la catástrofe que se viene el siguiente mes. Les voy a explicar brevemente en qué consiste. La transmisión del virus ya es local. Quiere decir que para usted infectarse no necesita tener contacto con un extranjero o con alguien que sea COVID positivo. Usted ahora puede infectarse en cualquier parte sin saber dónde adquirió la enfermedad. Todos son potenciales infectantes. Pero, ¿qué hacer? Es ahora cuando más estricto tiene que ser el distanciamiento social. Más que nunca, no deben salir a la calle a nada. No recibir visitas ni tener contacto con nadie fuera de su casa. Importantísimo. No visitas, no amigos, no visitarse entre familiares. Todo aquello que reciba, domicilios, etcétera, debe ser primero desinfectado. Siempre piense que todas las otras personas están infectadas. Acá es donde el panorama puede cambiar a una situación como la de España o Italia. María Juliana Valenzuela Rangel, especialista en medicina interna, nos dice. Ojo, cuando aumenten los casos de manera exponencial en su país y esto se haga incontrolable, recuerden bien que no fue el gobierno, no fue el personal de salud, no fueron los bomberos, ni los militares, ni los médicos. Fueron aquellos que se creen revivos y no les importó el bienestar de los demás. No nos va a matar el coronavirus, pero sí la ignorancia y la falta de empatía. Y si te contagias y llamas al servicio de ambulancia y no llegan rápido, no comiences a publicar en redes lo mal que te atendieron. Recuerda que el único responsable eres tú. También recuerda que si no logramos controlar la expansión del virus, la economía se frenará aún más. Y eso, queridos amigos, es responsabilidad tuya por no seguir las indicaciones que te venimos repitiendo todo el personal de salud. Recuérdalo y nada de hacerse la víctima. No sabemos cuándo va a comenzar a disminuir la curva de crecimiento exponencial del virus en nuestro país. Se nos viene el descenso de las temperaturas y con ello más afecciones respiratorias en nuestros abuelitos y niños. O lo paramos ahora o después. No pensemos en qué se hizo mal antes. Pensemos en lo que podemos hacer ahora. Quédate en casa. Quédate en casa.